Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente y hacerte sonreír Haría cualquier cosa Por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos Cuidar tus momentos Abracarte Esperarte, adorarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia ¡No! Disfruto mirarte Tengo un gusto valorarte, nunca olvidarte, no te quiero bailar, no te fallaré, contigo yo quiero envejecer, quiero darte un beso, perder contigo tiempo, guardar tu secreto, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia, quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia, va 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 Oh, oh, oh... Va... Vale... ¡Venga, ahora! ¡Vamos, Joder! ¡Venga! Te he pillado sin escalar, tío. Qué luz, más bonita. Sí señor, qué día más bueno.